Aprende a ser chilenas en FIFA 23 en menos de un minuto. Primero vamos a darle la espalda al arco rival. Vamos a mantener el botón de L2 y sin soltarlo, múltiples toques al botón de R1. Después un pequeño toque con el josex izquierdo apuntando al frente de nuestro jugador para que este levante el balón así. En cuanto el jugador levante el balón, apuntamos al arco rival y botón de tiro para hacer... ¡Pum! Una chilenita. Haciendo todo esto rápido tendría que verse más o menos algo así. Levantamos el balón... ¡Y pum! ¡Qué golazo! No se te olvide de seguirme en Twitch, directos diarios a las 8pm.